Hoy me encuentro en las oficinas centrales de Cántara, aquí en la Ciudad de México, en la zona de Insurgente Sur, se presentará el barómetro Problemas Globales 2022. El barómetro muestra las preocupaciones del consumidor en este 2022. El barómetro se compone de la opinión, los datos que nos dan los consumidores en 19 países alrededor del mundo, donde representamos cerca del 70% de la economía global. Y dentro de las preocupaciones principales para los consumidores globales, pues están obviamente temas de COVID, de la guerra, en particular la inflación en el mundo y en México, pues es de las preocupaciones que ha crecido más rápidamente y que estamos seguros que va a seguir creciendo por lo que estamos observando en los mercados financieros. Algo interesante del barómetro que nos sorprendió mucho es que el cambio climático por varios años, tal vez décadas, nos parecía lejano, al menos no se percibía tan cercano. Es muy sorprendente que para el consumidor mexicano ha tomado mucha relevancia. Aquellas marcas que logren mantener al máximo sus presupuestos de mercadotecnia, son las que van a salir mejor paradas de estas épocas de temporada o de esta temporada de dificultades financieras.